¿Cuáles son los problemas que existen hoy en el régimen penal juvenil? Bueno, hoy es un tema muy en boga de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo habla de esta cuestión, de la modificación, fundamentalmente de la modificación de la ley penal juvenil, del régimen penal juvenil. Creo que una de las primeras cuestiones que habría que dejar bien plasmado y en claro, parece una obviedad lo que voy a decir, pero no lo es. Entonces, el sistema de responsabilidad penal juvenil es un sistema de responsabilidad penal distinto que el adulto. Digamos, premisa básica para poder desarrollar un montón de otros temas en relación a la responsabilidad penal juvenil. Lamentablemente yo creo que hay una tendencia a penalizar en demasía el sistema. Como te dije, el sistema de responsabilidad penal juvenil es un sistema distinto. Entonces hay que marcar las diferencias con el sistema de responsabilidad penal de adultos. Creo que una nueva ley debería con claridad establecer las diferencias, como por ejemplo, en todas las variedades de pena, por ejemplo. Porque hoy al aplicar una pena a un joven tenemos que remitirnos a las escalas penales del código penal. Y pareciera que la única pena posible de aplicar es la pena que afecta a la libertad ambulatoria del joven. Entonces habría que rediscutir cómo nos diferenciamos de eso y establecemos escalas penales distintas y otro tipo de penalidades propias que harían mucho mejor a esta finalidad educativa que tiene el sistema. En líneas generales, en cuanto a, si quieres después retomamos un poco este tema de la discusión de la ley, pero en líneas generales yo entiendo que hay dos ejes fundamentales sobre los cuales hay que trabajar. Y esto es una opinión fundada, pero personal, no muy compartida, por decirlo de alguna forma. Para mí hay que trabajar sobre dos ejes. Un primer eje tiene que ver con el conflicto penal propiamente dicho. O sea, el conflicto por el cual el chico llega a los estrados del juzgado, por los cuales llega al juzgado. O sea, tratar de trabajar sobre esa subjetividad que está en pleno proceso de formación, reposicionar al frente del conflicto, internalizar la ley, la norma, producir su responsabilidad, reparar el daño, el trabajo que sea. Pero por otro lado me parece que también hay otro eje sobre el cual hay que trabajar que tiene que ver con las necesidades propias del PIB y la vulneración de derechos que viene viviendo ese PIB por el cual llega al conflicto penal. Porque yo creo que de todo eso se trata el sistema de promoción y protección de derechos. Fundamentalmente, si en Provincia de Buenos Aires, creo que si no me falla la memoria, es el artículo 98 de la ley, plantea que la ley 13.634 es complementaria de la ley 13.298. O sea, el espíritu fuerte de la intervención es el sistema de promoción y protección. Y por el otro lado, eso marca canales de comunicación entre lo que es el sistema de responsabilidad penal juvenil y el sistema de promoción y protección de derechos. Para mí, no son dos sistemas distintos, sino que es un solo sistema con roles y funciones distintas. Y acá será la articulación en el abordaje de los dos ejes que yo te planteaba. Porque si uno analiza, por ejemplo, como para plantear algún fundamento jurídico, el artículo 19 de la Convención Americana, cuando le dice a los estados y les establece ese mandato de protección especial hacia los pibes, no quedan afuera los pibes que están en situación de conflicto con la ley penal, sino que ese mandato abarca a todo el mundo. Entonces, me parece que esta es la concepción, por lo menos la concepción que yo tengo y la que trato de llevar adelante todos los días en el juzgado del cual me toca trabajar y soy responsable. Si no entiendo mal, lo que me estás diciendo es, no solamente se tiene que abordar desde un lugar penal, sino desde un lugar social y tratando de comprender cómo es que ese chico llegó a esa instancia, a esa situación. Y reparar. Exactamente. Ahora, muchas veces se confunde quizá esta mirada con, y se acusa quizá a esa mirada, de abolicionista, ¿no? O de... Sí, por un lado abolicionista y por el otro lado garantista y por el otro lado te dicen, eh, pero vos querés volver al patronato. No, no, bajo ningún punto de vista. Claro. Este, respetando las garantías, los derechos, pero no puedo obviar la situación de violencia que viene sufriendo ese pibes en ese senofamilia, de abuso. De no acceso a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que tengo que trabajar sobre todas las cuestiones. Claro. Obviamente, no será la agencia penal, pero será la agencia del sistema de promoción articulando con los operadores del sistema penal. ¿Y cuál es la responsabilidad política en ese abordaje que evidentemente nos está dando por lo que nos planteamos? Yo creo que más que responsabilidad política es la convicción que tengamos todos los operadores del sistema de que esto debería ser así. O sea, uno de los puntos que a mí me parece importante que habría que introducir en la discusión de la nueva ley del régimen penal juvenil es esta convivencia del mundo jurídico con lo psicosocial, por plantearlo de alguna forma. ¿Cómo se van a relacionar estas cuestiones? A lo mejor con un ejemplo... Disculpame, me hablas de esto de lo psicosocial. ¿A qué te referís? Explícanos un poquito. Genéricamente o más fácil a todo lo que sería la interdisciplina. Un ejemplo, si yo planteo una medida de protección o una sanción, yo lo planteo mucho en mis disidencias, una sanción para un pibe. No soy muy bueno con los números, pero bueno, hay un artículo de la ley 364 que plantea que la medida impuesta a un pibe cesa por el cumplimiento del tiempo o por el cumplimiento de sus objetivos o por la sustitución por otra medida. Entonces, yo digo, si este chico va a estar privado de la libertad, supongamos, cinco años. Bueno, ¿qué va a pasar en estos cinco años? ¿Cuál es el objetivo? Teniendo en cuenta la finalidad socioeducativa, etcétera, etcétera, la realización social comunitaria, que tenga una actitud constructiva en relación a los derechos de los demás, todo eso que plantea genéricamente la normativa internacional y también lo toma el 33 de nuestra ley. Entonces, el qué va a pasar durante ese tiempo, el contenido de una sanción, viene de otro saberes, no lo puedo poner yo que estudié leyes. Yo lo que puedo analizar es la legalidad de la propuesta de ese contenido en función de la normativa vigente. Con las medidas de abrigo pasaría algo parecido, o sea, el servicio de protección de derechos comunica una medida de abrigo y el juzgado familia analiza la legalidad de esa medida en función de la norma vigente. Bueno, a ver qué se hizo antes para llegar a esta medida tan excepcional y bueno, así sí, es válida. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Te puedo poner un ejemplo concreto. Un menor comete un ilícito, pongamos un robo a la normada por ponerle algún agravante, me imagino, que debe tener, sin entender demasiado de leyes yo, pero vos como juez, un actor importante de ese proceso judicial que va a corresponder, ¿cómo abordás la cuestión? Porque vos me decías, no muchos de los jueces o de los fiscales, me imagino, coinciden con vos o lo ven de la misma manera. ¿Cómo vos lo abordás y cómo lo aborda en general la justicia? Bien, yo lo que pretendo hacer es trabajar, como te decía hoy, el conflicto, porque el conflicto penal existe, pero no obviar la situación que viene viviendo ese pibe. Supongamos, ese pibe está en situación de calle hace varios meses. Bueno, no puedo dejar de trabajar con esto. Lo que pasa es que para esto necesito articular. Entonces, bueno, por suerte en el Departamento de Judicial Mercedes, la gente del Centro de Referencia piensa bastante parecido. Tenemos una comunión en cuanto al pensamiento y la visión del fuero. Y bueno, trabajamos articulando y tratando de modificar esa subjetividad del pibe en relación al conflicto, pero no descartando todas estas situaciones familiares, comunitarias, situaciones de vulneración de derechos que el pibe atraviesa. Bueno, otro ejemplo. En el juzgado tenemos una muy buena experiencia con lo que son las suspensiones de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba es un mecanismo de resolución de un conflicto penal alternativo a la manera tradicional de ir a un juicio y una posible condena, sino que se priorizan otras cuestiones y se cede en cuanto a la cuestión estrictamente punitiva. Entonces, durante un periodo de tiempo, ese pibe va a estar sometido a algunas reglas de conducta que él mismo va a pautar y va a establecer con el juzgado y va a estar acompañado por profesionales del Centro de Referencia que a su vez hacen un trabajo de articulación con algunos servicios locales de protección de derechos en virtud de que el Departamento Judicial tiene abarcan 15 municipios. Entonces, necesariamente van a territorio, van hasta 9 de julio, supongamos, articulan con la gente del servicio en esa tarea de acompañamiento durante ese periodo de tiempo del pibe. Es una medida alternativa. Es una medida no privativa de la libertad. A mi modo de ver, es una de las medidas que mejor responde a lo que pretende el fuero de responsabilidad penal juvenil. Y al margen de que, a mi modo de ver, tiene ese fundamento doctrinario, jurídico, normativo, por decirlo, pues también es interesante son los resultados. De la totalidad de los pibes que pasaron por la suspensión de juicio a prueba, es una estadística que venimos haciendo nosotros en el juzgado, de la totalidad de los pibes que pasaron por la suspensión de juicio a prueba, el 52% de los pibes no vuelven a aparecer ni en el sistema penal juvenil ni en el sistema penal de adultos. Y es un trabajo que se logra en donde aparece la interdisciplina, porque aparecen profesionales de otros saberes que acompañan en esto. Aparece un trabajo en territorio, aparece la corresponsabilidad, aparece la comunidad también participando de alguna manera, porque hay que hacer tareas comunitarias, bueno, hará tareas en tal o cual club o en tal o cual las posibilidades que sean, o hará algún curso de capacitación que ofrece el municipio de ese lugar. O sea, me parece que aparece lo que es el sistema, donde empezamos a operar un poco todos. y con buenos resultados. ¿Y por qué no se puede aplicar un modelo como ese en el general de los casos? Como poder se puede aplicar, está dentro de la normativa vigente. Lo que pasa es que, bueno, son quizás posicionamientos frente al tema. Por suerte, tanto los fiscales como, digamos, todos los operadores estamos bastante de acuerdo en esto. Creemos que en muchas circunstancias, a lo mejor para un pibe es esto. Es poder estar un periodo de tiempo acompañado, cumplir con algunas obligaciones, trabajar sobre por qué me metí en el conflicto, reparar. Hay una de las cuestiones importantes de la reparación del daño. No es que me robé la zapatilla y tengo que devolver la zapatilla. No necesariamente. Hubo algunos casos de algunas cartas escritas por los pibes pidiendo disculpas a las víctimas muy interesantes. También tengo que ser sincero y tengo que decir que todavía nos falta hacer un trabajo de llegada a la víctima más directo. Pero bueno, estamos un poco pensando a ver qué podemos modificar. Pero lo interesante es la no privación de libertad del pibe. Es una medida alternativa. Participa mucho el pibe, la decide el pibe. Y se produce en libertad, con un trabajo comunitario y de participación de muchos operadores. Y por el otro lado, el resultado. Bien. Quizá una cuestión que a uno le choca cuando lo piensa, ¿se puede aplicar ese modelo a todo tipo de delito? Si es un delito grave, ¿es igual? Es complicado. Es muy complicado con los abusos sexuales, por ejemplo. Bueno, creería que no, pero bueno, habría que sentarse a estudiarlo. Sí, aparte hay una cuestión. En lo personal, a ver si lo puedo explicar fácil para que se entienda. Viste que el artículo cuarto de la ley 2278, que es el que establece cuáles son los requisitos para aplicar una pena a un pibe. Ese artículo prevé que, bueno, que se haya demostrado obviamente la responsabilidad penal del pibe en el hecho, haya cumplido 18 años de edad y se haya agotado un periodo de tratamiento tutelar no inferior a un año. Sucedido todo eso, el párrafo siguiente plantea que el juez tiene la posibilidad de aplicar la pena en la escala de la tentativa, en la escala reducida de la tentativa. Yo entiendo que esa posibilidad a mí me parece que se torna obligatoria en función de que, lo que yo te decía hoy al principio, yo tengo que, cada decisión que yo tome, tengo que diferenciarme al mundo adulto. Entonces yo, al interpretar esto, tengo escalas penales distintas que las de adulto. Esto nos lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso de Mendoza. Argentina fue sancionada por aplicar penas a jóvenes, penas de adulto. Entonces, con lo que hoy yo tengo, con la legislación que yo tengo vigente, hago esta interpretación. Además, fundamento esta interpretación, el principio de especialización del fuero, el principio de interpretación más favorable a las personas, el principio de mínima intervención. Bueno, hago todo un desarrollo. Esto me permite poder llevar la aplicación de las opciones de excusa de prueba a más cantidad de delitos. Hace poco menos de un año, no sé cómo sería el término más leuleyo, pero se aprobó un avioscorpus colectivo. Sí, hace... ¿Vos propusiste o vos aceptaste como juez, no? Sí, transitó por mi juzgado y yo lo resolví. Fue un planteo que realizaron dos defensoras del fuero especializado, la doctora Zampol y la doctora Vila, en función de que ellas advirtieron que en los meses de enero y febrero, en tres comisarías del Departamento Judicial, o sea, de la jurisdicción del Departamento Judicial, en Luján, Marcos Paz y Chivilcoy, se habían aumentado notoriamente las detenciones de pibes sin que existiera un conflicto penal. ¿Cómo sería eso? Y serían privaciones ilegales de la libertad, a mí me entender, pero bueno, eso está denunciado así. Eso está en pleno proceso de investigación por parte de los fiscales. En definitiva, bueno, se comienza a tomar intervención, se hace una pequeña investigación por parte del juzgado, en definitiva, nos constituimos en las comisarías, pedimos la remisión de todos los libros de las comisarías y chequeamos efectivamente que había, digamos, en el casillero del libro de detención, donde dice el motivo, o estaba en blanco, o decía entrega de menor, averiguación ilícito, y una fórmula más que ahora no me acuerdo, o sea, no decía robo, no había un delito específico. En virtud de eso, convocamos al juzgado, no a todos, sino a una gran mayoría de pibes que aparecían en los libros de las comisarías y nos contaron su experiencia de cómo fueron las detenciones. ¿Y cuáles eran las experiencias que te contaron? Por ejemplo, una que me llamó mucho la atención fue la de un joven en la ciudad de Marcos Paz que acompañó a su amigo al banco, el amigo entra al cajero, el queda afuera, entonces pasa otro joven amigo de ellos, conocido del barrio, lo saluda, y el personal de seguridad del banco sale, le dice, a vos te gusta hacer señas, lo golpea, en los términos del joven le hizo una llave cruz, el patrullero, lo esposaron, y contó que estuvo cuatro horas esposado a la reja de una ventana en la comisaría. Noches de verano, una plaza, jóvenes, con calor, en su caso, haciendo nada, policía, armas largas, todo al modo policial, a las comisarías. También ahí lo que se advirtió es que hay una obligación de parte del personal policial de comunicar al juez de garantía, inmediatamente, dice la ley, cualquier situación de presión, circunstancias que no suceden habitualmente y contra la cual tengo una lucha que vengo sosteniendo hace rato. Cualquier pibe que ingrese a una comisaría, a una dependencia policial, que no sea por su propia voluntad, o que vaya de la mano de algún personal policial y que le diga, yo me quiero ir, y cuando el pibe dice, me quiero ir, el personal policial lo agarra más fuerte, llámenlo como quieran, aprendido, detenido, la libertad de ese pibe está en juego. Y si la libertad de ese pibe está en juego, yo tengo que estar enterado, porque justamente mi trabajo es ese, que se respeten los derechos y las garantías de los pibes frente a una situación de conflicto, o una restricción de su derecho, como en este caso, la libertad ambulatoria. Bueno, se hizo una resolución donde se planteó justamente esto, algunas de estas cuestiones. Se declaró, yo declaré la inconstitucionalidad de la norma del ejercicio profesional de la policía de la provincia, si no me falla la memoria, creo que es el artículo 15, inciso E, que permite la detención por abrigación de antecedentes a personas menor de edad. Yo planteé que esto para menores de 18 años de edad en estas tres localidades no debería suceder. Porque si yo tengo un pibe imputado de un delito, entre otros argumentos, pero si yo tengo a un pibe imputado de un delito y tengo 12 horas para resolver, no puede estar un pibe detenido en una comisaría 12 horas sin que esté imputado de un delito. Hay una cuestión que no es pareja, no está bien. Además de existir resoluciones ministeriales, tanto del ministro Arlaneán como del ministro Casal en su momento, vigentes, al momento de la resolución de la Bias Corpo estaban vigentes, donde planteaban la prohibición de llevar a jóvenes a las comisarías si no fuese por una situación de conflicto penal. Aparte de haber resoluciones acordadas de corte, no dije nada del otro mundo. O sea, pediste que se cumpla la ley. En definitiva, yo entiendo que fue eso, con mucha argumentación. Aparte, la Corte Interamericana lo describió clarito en Bulacio todo esto. Y en otro fallo más que es muy interesante, que se llama Torres Millacura, que también contra Argentina, un hecho sucedido en la provincia de Chubut, en el cual plantea muy simple la afectación, o sea, deambular. Por la calle, yo caminando por la calle, me intercepta la persona policial, me pide documento. Ese deambular fue interrumpido. Mi libertad ambulatoria está interrumpida. Y si yo interrumpo la libertad ambulatoria de cualquier persona, tiene que ser hecho con garantías y con derechos. Tienen que respetarse los derechos y las garantías. Entonces, para interceptarme a mí en la vía pública, tiene que haber un motivo. El problema es que hoy el motivo es la gorra, la pinta, el barrio y el color de piel. Entonces, ahí estamos en problemas. Esto fue una discusión que sostuve en algunas charlas, que después de todo esto, que ahora te cuento la parte de la difusión, que fui a dar, en donde en una escuela de policía me decían, bueno, pero en definitiva nosotros podemos interceptar a una persona que está en actitud sospechosa. El tema es definir la actitud sospechosa. O sea, si la actitud sospechosa es la cara, el barrio, la pinta, la gorra, estamos en problemas. Ahora, si el hombre hizo, ¿qué es esto? Realizar alguna conducta que al personal policial lo lleve a pensar que esa persona o cometió o está por cometer un delito. Eso tiene que ser escrito en un acta y luego revisado por la autoridad jurisdiccional. Ahora, si la actitud sospechosa, yo veo caminando, ¿cuál es el criterio selectivo? Que si soy rubio, no me paran, si soy morocho, sí, no sé cuál es el criterio. Bastante clasista e incluso bastante racista. Hay una clara intención de prevención del peligro y prevención del riesgo. Un Estado de Derecho como el que venimos viviendo hace rato, la única manera es, en un Estado democrático, el derecho penal es de acto. Tengo que haber hecho algo, no de autor. No es mi color de piel, mi manera de pensar, no. Y esto está trayendo algunos problemas. En función, sigo con el habeas corpus. Cuando hago la resolución, digo, bueno, pero me falta... ordenaba a la fuerza policial, al ministerio, denuncié, pero me falta llegar a los beneficiarios de esto. O sea, a toda la población menor de 18 años de edad de las tres localidades. Entonces, hice una fórmula ahí media abierta que iba a arbitrar todos los mecanismos y los medios pertinentes para poder hacer saber esta resolución a todos los jóvenes menores de 18 años de las tres ciudades. Entonces, a partir de ahí, tenía que ver, bueno, cómo traducir en un lenguaje entendible lo que yo había escrito hacia los pibes. Y se me ocurrió, y después lo hice así por escrito en una resolución aparte, convocar a la gente de la Comisión Provincial por la Memoria, al Comité contra la Tortura, en su programa Jóvenes y Memoria, que se hizo todo un mecanismo de difusión. Y además, convoqué al Comité para que, digamos, sea también el órgano de control del cumplimiento de resolución. Hicimos visitas con la gente del Comité a las dependencias de estos tres lugares. Se notó una disminución en cuanto al ingreso de jóvenes a la comisaría, pero notamos una nueva práctica. O sea, en una comisaría, puntualmente en la comisaría de Chivilcoy, me llevé un par de bibliogratos, que eran unas planillas, creo que si no me falla la memoria, eran como 75 planillas con 15 anglones cada una, en donde ponían los datos de personas que habían... la planilla decía, identificación de personas en la vía pública. Voy a escaminar, interceptar, documento. Entonces, que es parte de esta práctica que yo te planteaba. Así que, bueno, ahora yo le di vista a las defensoras, al Ministerio Público de la Defensa, porque luego el Comité hizo toda una elaboración en cuanto al seguimiento y el cumplimiento de parte... de la resolución que yo había tomado, que estamos en esa fase de control y de ejecución, le di intervención a los defensores, a ver qué proponen de hacer. Y bueno, vamos a seguir insistiendo con el cumplimiento y el acatamiento de la resolución, que está firme, por otro lado, y que yo dicté. Más allá de que yo comuniqué, hice las denuncias penales pertinentes, porque a mi entender, hay claras violaciones al deber de los funcionarios y fundamentalmente de privaciones legales de la libertad. Muy bien. Marcelo Giacoya, juez de garantías del joven, de Mercedes, ¿no? Del departamento de Mercedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.